Estamos de regreso con más informaciones de una comisión del Congreso Nacional encabezada por el presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, entregaron este día pues el certificado aprobado de la Asamblea que proclama al presidente Danilo Medina como presidente de la República por los próximos cuatro años. Abel Martínez negó la versión de la oposición en el sentido de que la Junta Central Electoral no entregó los originales de las actas. Desde el primer momento las actas fueron enviadas en original por la Junta Central Electoral. Obviamente la derrota de la oposición fue tan grande y de los que hablaron eso que todavía están, como dicen, allá en el Cibao Dundo. Perdón, perdón, perdón. El alcalde electo de Santo Domingo Este, Alfredo Martínez, quien asumirá en el mes de agosto, esbozó cuáles serán sus principales metas una vez asume el puesto, entre las que mencionó el asfaltado de las calles y la organización del tránsito. Nosotros vamos a priorizar una parte del presupuesto del año 2017 para el tema de la seguridad. Nosotros vamos a reforzar el tema del aseo público, que es una de las principales tareas del alcalde. Martínez, quien fue entrevistado en el programa Matinal, aseguró que para realizar una serie de transformaciones que necesita ese municipio, trabajará en mejorar sustancialmente las recaudaciones. Santo Domingo Este, si se emplea a fondo, puede ser uno de los municipios con mayores recaudaciones. Para tal el fin, nosotros vamos a digitalizar todas las actividades del ayuntamiento. Otra de las metas del alcalde Martínez consiste en incrementar el empleo, y en ese sentido habló de acuerdos que están haciendo con el grupo Vichini, que está haciendo inversiones importantes en ese municipio. Vamos a hacer nuestro aporto, nosotros vamos a instalar la oficina de promoción de la inversión, y vamos a construir el padrón de elegible, de que todos los profesionales que salen de las distintas universidades estén registrados en esa oficina, para cuando los inversionistas se quieran instalar, decirle, mira con qué contamos. El alcalde de Santo Domingo Este, Alfredo Martínez, afirmó que trabajará arduamente en el drenaje pluvial, asfalto de las calles y rotulación de las mismas. Estas serán sus prioridades, así como el tema de la recogida de basura. Restó validez a los cuestionamientos a su triunfo, y dijo que ganó limpiamente y con el apoyo de la mayoría de los simpatizantes del PLD. Lencia Alcántara, Noticias Telemicro. Pasamos a las informaciones internacionales oficialmente. El magnate Donald Trump es el candidato republicano a la Casa Blanca. Anabel de la Rosa con esta y otras importantes informaciones del mundo. Muy buenas tardes. Adelante, Anabel. Muchísimas gracias, Rafaelina. Muy buenas tardes. El millonario Donald Trump fue elegido oficialmente candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos. Trump dijo sentir un gran honor tras su proclamación ayer y prometió ir hasta el final y ganar la Casa Blanca. Y la Asamblea Francesa aprueba prolongación de estado de emergencia tras atentados. La convención republicana eligió como candidato al magnate de Nueva York, con 488 votos más de los necesarios. Donald Trump aseguró su candidatura a la presidencia de Estados Unidos tras derrotar a 16 rivales, causar preocupación entre los líderes del partido y provocar controversia en la convención electoral en Cleveland. Según el más reciente sondeo de Reuters Ipsos, el magnate inmobiliario está a 7 puntos porcentuales por debajo de la demócrata Hillary Clinton. El presidente de Francia, François Hollande, afirmó este miércoles que 15 de los 200 heridos en el atentado del pasado 14 de julio en Niza continúan debatiéndose entre la vida y la muerte, mientras que la Asamblea Nacional Francesa adoptó por amplia mayoría un proyecto de ley que incluye la prolongación del estado de emergencia en el país por seis meses y que ahora debía pasar por el Senado. Pasamos a Colombia, donde el presidente Juan Manuel Santos celebró la decisión de la Corte Constitucional de aprobar la realización de un plebiscito para refendar el acuerdo final de paz con la guerrilla de las FARC. Por su lado, el expresidente colombiano Álvaro Uribe, enfrentado con el mandatario Santos y duro crítico del proceso de paz, mostró su descontento con la decisión de la Corte Constitucional de aprobar el referendo. El reconocido periodista bielorruso Pavel Sheremet murió hoy al estallar una bomba en el vehículo en el que se trasladaba en Kiev, Ucrania. Sheremet, de 44 años, había irritado a las autoridades de Bielorrusia y Rusia antes de trasladarse a Ucrania, donde dijo que había menos obstáculos para el periodismo independiente. Y manifestantes bloquearon más de 100 calles en la capital argentina para reclamar al gobierno de Mauricio Macri alimentos y ayuda social a sectores de bajos recursos. Algunos organizaron ollas populares para distribuir comida entre los presentes. Por otra parte, se mantiene una huelga de camioneros que reclaman un aumento en las tarifas que cobran por el transporte. Según el Observatorio Social de la Privada Universidad Católica, 1,4 millones de argentinos cayeron en la pobreza desde que asumió Macri el 10 de diciembre pasado. Con esto concluimos. Paso contigo, Rafaelina. Buenas tardes. Estas fueron las informaciones del mundo. Gracias. Buenas tardes, Anabel de la Rosa. Ahora nos vamos a una breve pausa comercial. La Fiscalía de la Alta Gracia investiga denuncia que hizo recluso sobre una supuesta violación en la cárcel de Higüey. En breve regresamos.